Procedemos al acto protocolario de entrega de la credencial a la vicepresidenta electa Francia Elena Márquez Vina. Entrega la magistrada Doris Ruth Méndez Cubillos, a quien le pedimos que por favor nos acompañe, y la acompaña el señor presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor César Augusto Abreu. En esta tarde quiero en primer lugar darle gracias a Dios por habernos permitido llegar hasta este momento. Saludo a mi presidente Gustavo Petro. Saludo a todos los magistrados del Consejo Nacional Electoral, al señor registrador, a todos los registradores, a todas las personas que estuvieron vigilantes, y acompañando que este proceso de elección se hiciera en paz, se hiciera tranquilo, que se brindaran todas las garantías para las partes. Quiero saludar a las personas con quienes estuvimos compitiendo en esta contienda electoral, al ingeniero Rolfo Hernández, y a la doctora Mariela Encastillo. Quiero felicitarles porque hicieron una gran labor. Quiero saludar a mi familia, a mis hijos, a mi compañero, a mi comunidad, y quiero saludar a toda Colombia por haber hecho este proceso, por habernos permitido llegar a este momento. A cada hombre, a cada mujer, a cada joven, cada niño y niña que también estuvieron con nosotros sonriendo y soñando con este momento. Gracias por ver el video.